¡Suscríbete! 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 vamos a aplicar con atajo para... ...loquecraft gente aquí estamos loquecraft Chamo, que feo Bueno, mira, amigo Primero que digo, es Lokicraft 2 Va, va Si me corta el video por un anuncio Me voy a morir, Chamo No, por si no se va a cortar el video Chamo Gente Es que si me corta el video Por un anuncio Bueno, acá estamos de vuelta En vuelta Porque Pero es que si me corta un anuncio Voy a probar Si se puede cortar por un anuncio Bueno, gente Vamos a seguir con el que vamos a ir para abajo Hacen los nips Por aquí ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos?